Partido 300, ¿los sentimientos por tu partido 300 con Católica? Muy grande, muy grande porque no ha llevado al registro y lógicamente a mí un orgullo, siempre ha sido muy orgulloso vestir esta camiseta y completar tantos partidos más aún. ¿Y en toda tu carrera en Católica el gol más importante o el que más te ha sentido de todo? Me cuesta encontrarlo, pero yo tuve que elegir un momento, en el 2010 cuando definimos casa y campeonato con la U de Chile en el nacional. Y cometí dos goles. ¿El de cabeza? Sí, pero el otro fue mal, el de penal fue que más me llenó porque lo encontré como más difícil. Vale, mil dos. Gracias, chao.